Otra vez la cantaleta Y ya te vas a ir Y te digo la neta Te faltan ganas O es el miedo el que te aprieta Pasas haciendo y deshaciendo la maleta Es puro güiri güiri Si lo que sube baja Eres espanta tonto Si al final siempre te rajas Otro con ese hueso Que de esto no soy nuevo De viejas como tú La neta el celo traigo lleno Y te pido disculpas Si te hablo muy al chile Pero quiero ayudarte Nada más pa' que te animes Le bajas dos rayitas Pa' platicar conmigo Si me sacabas de onda Pero ya estoy bien curtido Aclarando amanece Y aquí ya amaneció Y con todo respeto Si te vas o si te quedas Y eso lo decido yo Y eso lo decido yo Chiquitita Puro los carnales Andro con ese hueso En esto no soy nuevo De viejas como tú La neta el celo traigo lleno Y te pido disculpas Y te pido disculpas Si te hablo muy al chile Pero quiero ayudar Nada más pa' que te animes Le bajas dos rayitas Pa' platicar conmigo Si me sacabas de onda Pero ya estoy bien curtido Aclarando amanece Y aquí ya amaneció Y con todo respeto Si te vas o si te quedas Y eso lo decido yo Gracias por ver el video